Vamos a la playa Vamos a la playa Vamos a la playa La bomba estalló Las radiaciones tostan Y maquizan de azul Vamos a la playa Vamos a la playa Oh, 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 oh Vamos a la playa Oh, 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 oh Vamos a la playa Oh, oh, oh Vamos a la playa Todos con sombrero El tiempo radiactivo Busca en los cabellos Vamos a la playa, oh, 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 oh Vamos a la playa, oh, 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 oh Vamos a la playa, oh, 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 oh Vamos a la playa, oh, oh Vamos a la playa, oh, oh, oh Vamos a la playa, oh, oh, oh Vamos a la playa, oh, oh, oh Vamos a la playa, oh oh Vamos a la playa